Si es, un global de tres y un general, y un background pues como de cuatro tiempos. Creo que alrededor de dos años yo tocaba como una guitarrita que me regalaron y mi madre me dice que no la soltaba. De ahí para adelante salía a varios sitios y siempre me perdía como de mis padres y resultaba como en el escenario donde había grupos musicales tocando, allá me buscaban y ahí me encontraban. Ya más adelante, estaba yo creo en quinto de primaria, empecé a estudiar música, a leer partitura, a tocar flauta y ya en el colegio me metí pues como a todo lo que hubiera con movimiento musical. Chirimías, grupos de rock, grupos de música andina. Y ahí empecé pues como toda esa parte también del piano que fue lo que estudié más adelante. Me inquieto mucho la parte de producción mientras estudiaba en la Débora, entonces fui fui aprendiendo toda esta parte también de la producción musical y ha sido algo que me ha gustado a la par de la interpretación del piano. Yo soy Mauricio Betancourt, artista, pianista y productor de San Antonio de Prado, dedicado a todo hace muchos años a esto de la música y al arte. He estado en muchos grupos musicales, desde jazz hasta rock, música experimental, proyectos así como relevantes en todo este recorrido, una agrupación llamada Prado Jazz, plancha motora, versiones de plancha en rock. Bueno, en BM Live Project, que es un proyecto personal que fusiona el jazz, folklore. Últimamente trabajando con una banda que se llama Hurrican, que es de clásicos, afuera del país estuve en una agrupación llamada Cubarrumba, que era salsa cubana. Lina es una máquina, ella se echó el equipo al hombro. Como realzando la imagen, el movimiento que hay en este momento, digamos, en la cancha. Toda esta parte del fole y todo esto que complementa y realza, pues, como los planos. La diferencia es, en música para video, es esa parte, profundizar y realzar lo que más se pueda siempre la imagen, con música o efectos o ambientes. Yo creo que el valor de la música es bastante importante. Creo que la mayoría de personas disfrutan o se acompañan de la música en la vida. La música transforma, la música te permite sensibilidad y esa sensibilidad permite evolución, creo yo. Sí, yo creo que definitivamente hubiera sido músico. Es difícil, de hecho, me lo he preguntado muchas veces y me cuesta, me cuesta hacer cualquier otra cosa. Quince días fui mensajero y yo dije, no, esto no se puede. No me da como intentar hacer alguna otra cosa que sea música. No me da como intentar. Gracias.